Al asistir a la toma de protesta del nuevo Comité Directivo de la Comunidad Politécnica de Acapulco, la alcaldesa Adela Román Ocampo hizo referencia y sin mencionar nombres, que fuerzas oscuras y particulares eran las que se oponían al cambio en la playa Manzanillo. Porque ahí hay fuerzas oscuras que se oponían a que fuera desalojada la playa. Y ahí yo les pido a todos ustedes que defendamos ese espacio público. Ahí el gobernador está construyendo unos trabajos de ingeniería, de arquitectura para embellecer ese lugar. Obviamente con recursos federales está trabajando un proyecto que va a hermosear ese lugar, en donde vayamos nuevamente a disfrutar de esa playa hermosa que la haremos incluyente. El ayuntamiento tiene propuesta para que sea una playa para personas con discapacidad y puedan introducirse al agua con sus sillas anfibias. También hizo referencia al saqueo en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio. Pero una gran mayoría saqueó Capama. Se ensañaron con una institución tan noble como Capama, que se encarga de llevar el líquido vital a toda la comunidad acapulqueña. Y no ha sido fácil poner orden. No ha sido fácil sacar adelante esa institución, pero estoy segura que lo vamos a lograr. Yo no voy a tolerar corrupciones, mucho menos impunidad. El nuevo presidente de la comunidad politécnica hizo una propuesta para que ingenieros especialistas hagan un proyecto y poder disminuir los altos costos por consumo de energía eléctrica en la paramunicipal. La facturación es un problema grave. Dice que la luz no se ve lo que usamos solamente cuando llega al recibo. Y eso es para en general. Entonces, denos esa oportunidad de poder presentarle un proyecto de análisis técnico, económico y por qué no, de indicadores de gestión de Capama. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.